Luego de conocerse los resultados del CIMS la semana pasada, el Ceremi de Educación expresó que se inició una nueva etapa en el proceso educacional chileno y que ello implica distinguir e incentivar a quienes logren buenos resultados a apoyar con capacitación y material didáctico a los profesores y como lo afirmó el ministro de Educación Joaquín Levín Infante, reformular la carrera de pedagogía en las universidades chilenas para adecuarle a los nuevos desafíos del aprendizaje y dejar atrás, a más breve plazo, las falencias del pasado. ¿Qué pasa con los alumnos de aquellos establecimientos educacionales que no obtienen buenos resultados en estas mediciones? ¿De qué manera se debería abordar esta situación? La psicóloga Rosa Martínez expresó que es necesario un cambio radical desde los directores, pasando por los profesores para luego generar cambios en el alumnado. Situación compleja, ya que en esto son variados los factores externos que inciden en un buen rendimiento. Primero hay que partir por preparar a los directores y a los profesores en cuanto a calidad de la educación, porque eso repercute en los alumnos. Y claro, yo creo que la preocupación esencial tiene que ser sobre esas escuelas y sobre esos niños, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero medidas directas, bueno, son las que puede tomar la familia en cuanto a apoyarlo, como lo decía la señora, integrarse en lo que es la educación, participar en todas las instancias que hay de padre y apoderado. Eso yo pienso que es la forma. Referente a quienes rendirán la PSU, indicó que el consejo principal es que aprovechen las instancias de ensayo, ya que en la medida que uno va ensayando y ensayando, después cuando se enfrenta a la situación real, se le facilita y confiar que si se preparan a conciencia, lo lógico sería que les vaya bien, concluyó. Gracias. 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 Gracias.